México tiene uno de los mayores monopolios de animación en todo el mundo ¿Caso pensabas que Disney era el monopolio más grande a nivel internacional? Pues no, el cine animado prácticamente en su totalidad es remarcado por Televisa Existen producciones independientes pero estas nunca llegan a salas de cine Y las pocas veces que lo logran directamente llegan a fracasar Los estudios de animación más reconocidos son Anime Studios, Huevo Cartón Studios y Animex Producciones Los cuales directamente tienen convenios con Televisa Así que la próxima vez que vayas a una sala de cine, fíjate si Emilio Escárraga estuvo involucrado En México se hacen más comerciales animados que películas animadas Esto es un dato oficial del Anuario Estadístico de Cine Mexicano del año 2022 Y parece que para este 2023 la cifra no será diferente En México se realiza un promedio de 5 a 12 películas animadas al año Y hablamos en total, hablando de cintas independientes La cual no llega ni a los salones a la creación de cortometrajes o incluso a la creación de publicidades animadas Donde en México se realiza un aproximado de 139 y 489 cortometrajes anualmente Y un promedio de entre 80 y 117 publicidades con animación En México existen 3 grandes estudios de animación Los cuales son los principales acaparadores de todas las salas de cine cada vez que estrenan una cinta Ya sean un éxito o un fracaso, están en todas las salas Y estamos hablando de Anime Studios, Animex Producciones y Huevo Cartón Los cuales desde hace años a pesar de que pareciera que llegan a tener una recepción muy baja por parte de la audiencia Llegan a ser un triunfo ya que abarcan todas las salas del cine Dejando fuera a todos aquellos animadores independientes Y si un animador independiente logra aliarse con una buena distribuidora Se nota desde las funciones hasta el póster Que directamente las salas le van a darle preferencia a las preferidas Televisa Univision es el corporativo más grande de todo México hablando de televisión, claro El cual se ha comido por completo a toda la industria cinematográfica e incluso televisiva Que existe en México incluso teniendo subempresas Que se encargan de diferentes producciones y la distribución de cintas alrededor del país Puedes verlo desde su servicio llamado VIX O incluso con alianzas con grandes plataformas como Netflix Ve la serie que tú quieras y vas a ver que al final hay algo Algún elemento, algún productor o algún estudio asociado a Televisa Que está en cualquier producción mexicana La mayoría de mexicanos seguramente han visto alguna vez en su vida la película de huevos Y cómo olvidar su gran secuela que la transmitían casi cada fin de semana en Televisa Y a pesar de que sus últimas cintas no están tan mal Hay que reconocer que ya no tienen la calidad que tenían hace años Y se nota bastante la influencia de videocine y de otros corporativos Y vaya que con ese 3D pudieron haber hecho algo mucho más grande Y no solamente otra saga como la Era de Hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!